Muchas gracias. Muchísima emoción. Otra, otra, otra. También nos acompaña Maranquita Azul, nuestra intendente electa. Y saludando a todos los amigos. La policía efectiva, fundamentalmente, simboliza la esperanza de salir por mucho más, por todo lo que falta. No importa que hayamos hecho mucho, no importa lo muchísimo que falta hacer y estamos dispuestos a hacerlo de la mano de todos los centroobianos. De buena fe. ¿Y los centroobianos les demuestran también un compromiso? Sin duda, sin duda. El compromiso más grande de mi vida y el compromiso que han tenido, por recibir tanto como en el caso. ¡Vamos, gente, querido! ¡Cachi! Gracias. ¡Vamos, va el pato! ¡Hola, pato! ¡Sí, sí, sí! ¡Pato! ¡Ahí voy! ¡Pato! 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 ¡Felicitaciones! ¡Ey! ¡Llegó la foto! ¡Llegó el pato, querido! ¡Oh! ¡Pato! ¡Demente! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Lo siento! ¡Buen provecho! ¡Felicitaciones! ¡Buen provecho! ¡Pedadíd ratios! ¡Muy bueno! ¡No! ¡Bo! ¡No puedo! ¿Cómo anda? ¿Todo bien? cái le regime. ¡Sí, sí, sí! ¡Para nada tuve este barro! ¡Muñémosle! ¡Va! ¿Cómo andas? ¡Felicitaciones! ¡A ver! ¡Dame! ¡Pasamos 5 minutos de los más noviembre! ¡Pues 5 minutos de la oportunidad! ¡Pues 5 minutos de la oportunidad! ¡Dame pasándole 5 minutos de la oportunidad! ¡Pues 5 minutos de la pandemia! ¡Pasad el megáforo! ¡Parmacar un ratito! ¡Que agarre esas noviembre! ¡Se anima a la ruta! ¡Parmacar un ratito! 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 ¿Cómo te va, Patito? ¿Qué tal, José? Muchas felicitaciones. Nos estamos viendo. ¡Felicitaciones! Patito, pato, felicitaciones. Felicaciones, querido. Felicaciones. Felicitaciones, querido. Felicidades. Felicitaciones. Ya vamos a venir. En los fiestas las hago con Substuelo ahora. y a ver con el auto seguimos si subimos a otro